Hasta ahora, como saben, desde marzo, desde el Ayuntamiento, estamos en coordinación, insisto, con el resto de administraciones y organismos que están aquí representados, ofreciendo asesoramiento personalizado a todo lo que supone generar ese sello de calidad como destino turístico. Desde el principio tuvimos más de 100 adhesiones, muy importantes para ofrecer esa imagen de destino turístico de calidad en su conjunto, porque lo que se valora es la imagen en el conjunto de los servicios que se prestan, no solamente la hostelería o no solamente la oferta museística, sino que hay muchos otros ejes y objetivos que se tienen que garantizar esa calidad. Yo espero que sea una jornada fructífera, en la que haya máxima colaboración, en la que todos defendamos esta herramienta de trabajo para conseguir el objetivo, que es que Cartagena sea un destino seguro y de calidad, porque quienes nos visitan siempre nos valoran por el conjunto de servicios que ofrecemos y que sea de calidad, y sin duda, por lo que he visto, están los mejores, así que el trabajo será muy positivo y nos dará alegrías en un momento fundamental en el que turísticamente tenemos todo a nuestro alcance y todo a favor para consolidarnos como destino y para seguir generando oportunidades, riqueza, empleo y que sigan llegando los turistas. Para que todos lo sepamos, hace menos de un año, el 6 de diciembre, fue cuando el municipio de Cartagena se adhirió al SISTEC y en este tiempo, estamos hablando de en 11 meses, se han adherido 106 establecimientos turísticos. Esto supone aproximadamente un 25% de todos los establecimientos turísticos adheridos a nivel región de Murcia. Es el segundo municipio que tiene más establecimientos adheridos y el tercero tiene menos de la mitad que lo que tiene hoy Cartagena. Esto quiere decir que Cartagena se toma muy en serio el turismo, se toma muy en serio el ofrecer un turismo seguro y de calidad. Consolidar el puerto de Cartagena como un referente en los destinos elegidos por los turistas en este turismo de crucero, hoy viene la 11 nueva escala, la decimoprimera nueva escala de este 2021, que nos convierte en ese referente consolidado de elección de turismo, de destino preferente en Cartagena y su puerto.